Bien amigos, el agua es fundamental para el desarrollo de la agricultura. Esto es algo, es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Contar con una represa, sin embargo, es un lujo en el Perú. Nuestras cámaras viajaron hasta Tacna para conocer más sobre la nueva represa de Kulaljaguira. Esta es su historia. Los pobladores de Camilaca, distrito de la provincia de Candarabe, ubicada en la región Tacna, miran con esperanza el futuro inmediato, ya que hoy cuentan con la represa de Kulaljaguira, la cual abastece de agua a la comunidad. Pero la mejor noticia para sus agricultores es que la represa ha alcanzado su máxima capacidad y se encuentra totalmente llena. En los meses de noviembre, diciembre, que es la época en la que más se adolece del recurso hídrico, entonces es ahí donde se nota principalmente este beneficio de la represa. No podíamos llenar los años pasados la represa, casi no, pero ahora este año vamos a mejorar. Tenemos unos miles de reservorios y queremos que siga apoyándonos la empresa. Para nadie es un secreto que el líquido elemento es un insumo esencial para el desarrollo de la agricultura rural. Consciente de esta realidad, la empresa Southern Perú construyó la represa de Kulaljaguira, que se está convirtiendo en pieza clave de la sostenibilidad de la actividad agrícola local. En este 2024 es que por fin hemos tenido ya el llenado total de la represa. Casualmente ya a partir del 2 de abril hemos tenido, hemos reportado ya un rebose, por lo cual la represa alcanza su volumen máximo. Es así como el compromiso y el esfuerzo de diversas partes involucradas, incluyendo la empresa minera y las autoridades locales, han hecho posible este hito crucial. Estamos agradecidos porque nos han apoyado también a realizarnos. Antes teníamos una represa de menor caudal que se podía almacenar y ahora tenemos ya un poco más, más cantidad de agua para almacenar. Tengo entendido que también el Ministerio de Agricultura y conjuntamente, bajo convenio, se ha podido realizar este sueño, que es ahora la represa que tenemos actualmente. Entonces la empresa siempre nos dijo que van a tener el apoyo. Nunca tampoco nos ha hecho negado, entonces estamos de conversación para llegar a unos acuerdos buenos. Estamos con una presencia constante. Aquí en la zona nos ven, estamos presentes toda la semana y es en ese día a día que surgen estas necesidades, estas formas de poder buscar algún tipo de apoyo. La mayoría de casos tratamos de articular con el Estado, en este caso, bien sea el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno nacional. Prueba de ello, por ejemplo, es esta represa que se hizo con el apoyo del gobierno central en el Ministerio de Agricultura, en este caso, y con la municipalidad distrital. Pero en algunos casos también se articula con los gobiernos regionales, el gobierno local también pone su grana de arena en ese sentido. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es asegurar que el llenado de la represa no sea un evento aislado, sino parte de un plan sostenible para el manejo del agua en la región. En ese sentido, se han identificado mejoras en la infraestructura hidráulica, como el canal de derivación de Tacalaya, que facilitará el abastecimiento continuo de agua a la represa y por ende a los agricultores locales. Básicamente tiene que darse un año normal de lluvias, pero adicional a eso, la municipalidad está trabajando un mejoramiento del canal de derivación de aguas hacia la represa. Este año posiblemente ya vamos a salir de la duda, a ver qué recurso hídrico, cómo va a abastecer, todo. Entonces, en los meses, como estaba repitiendo, en septiembre, octubre, noviembre, esa es la fecha más crítica del lago. Vale la pena destacar que, además del aspecto técnico, la empresa Southern Perú está involucrada en una variedad de proyectos de desarrollo comunitario, desde la implementación de la denominación de origen del orégano tacneño hasta el apoyo en sanidad animal y proyectos culturales. Ha sido un hito importante y un reconocimiento para Tacna y sobre todo para las zonas productoras de orégano aquí en Tacna, que básicamente son las provincias de Candelaria y Tarata. En el tema de sanidad animal, igual seguimos también con el apoyo del famoso cordero candarabeño, en tema de ovinos, en tema de vacunos y otros temas también que abarcan el trabajo, que son temas culturales. Si bien la opinión de la población lugareña respecto a estos esfuerzos es mayormente positiva, es durante la época de estiaje cuando más se valora el impacto positivo de la represa de Cularjaguira, que se ha convertido en un punto de encuentro de intereses comunes entre la comunidad y la empresa minera. Lo que nosotros estamos haciendo es llevarnos bien con la empresa, tener unos buenos acuerdos, hacer unos buenos compromisos. Con el agua me beneficio ahora a mayor tiempo que regaba antes, ahora ya a menor tiempo estoy contento del producto un poquito, ya no seca como antes. Mi intención es que las autoridades o las empresas sigamos trabajando y sigamos apostando por más represas para poder almacenar. Hay bastantes zonas que necesitan, no solo acá, el lugar de mi pueblo de Camilaca, sino también puede ser pueblo vecino. Estos testimonios recogidos en exclusiva por Tierra Adentro en Tacna nos permiten constatar que la represa de Cularjaguira, ubicada en Camilaca, Candarabe, más que un hito técnico, es un verdadero símbolo de colaboración, perseverancia y esperanza para una comunidad que supera cualquier desafío junto a la empresa privada y sus autoridades locales. Realmente qué gusto de escuchar estos testimonios que hemos escuchado hace apenas unos segundos de los propios beneficiarios. Y nos da una satisfacción inocultable en Tierra Adentro ser el único programa que presenta este tipo de reportajes y este tipo de testimonios. por supuesto también da gusto saber y ver que empresas privadas como Southern Perú se comprometen con la gente, con su entorno, que no solamente que hacen bastante produciendo, no es cierto, mineral y exportando y pagando impuestos, sino que además se ponen la camiseta del Perú. Eso es lo que queremos trasladar a ustedes todos los domingos en Tierra Adentro.